Muy bien, chicos. Entonces, empezamos con un calendario de finalización para los terceros intensivos. Estamos en reuniones desde el 29 de diciembre con los docentes y hoy estamos finalizando ya con la capacitación con los terceros intensivos B y F que están en este momento. Bueno, como les había dicho ya la próxima semana, a partir del día 10 de enero tienen ustedes ya sus exámenes quimestrales. Los horarios fueron compartidos ya a sus diferentes grupos de WhatsApp, de tal manera que ustedes tengan pleno conocimiento de qué días y qué horas les tocan cada uno de sus semelos. Entonces, se les pide... Se les pide entonces, por favor, tener pleno conocimiento de un calendario que ya fue socializado a cada uno de sus grupos de WhatsApp. Entonces, primero, chicos, se les pide, por favor, no faltar dentro de este horario de exámenes, ¿sí? Porque luego no va a haber un plazo para poder aceptar exámenes atrasados. Como ustedes pueden ver, hasta el 16 de enero se receptará la última evaluación. Y el 17, inmediatamente los docentes estaremos en juntas de curso, de tal manera que no hay el espacio para que ustedes puedan luego decir, yo no di un examen, por favor, necesito dar. No lo hay. Por eso se pide cumplir estrictamente en los plazos establecidos. Si no dio un examen, por ejemplo, si no dio el día, se me ocurre el lunes, el máster ya tiene que decir, propio, yo no di, actívenme para poderle tomar. No esperará a que pase el día domingo y decir, me diga, profe, yo no di los exámenes de lunes. Yo no le voy a activar, así es que te quedará así, ¿sí? Entonces, hagan todo lo posible para rendir los exámenes dentro de los días y horas establecidos. Posterior a eso, el día 17 de enero estaremos en juntas de curso los docentes, en el cual estaremos evaluando cada una de sus calificaciones. No estaremos decidiendo quién pasa o no, porque eso lo deciden ustedes, de acuerdo a los trabajos que han presentado. Lo único que hacemos nosotros es revisar si todo está calificado y poder asentar las notas de ustedes en el sistema. A su vez, que el día 18 de enero usted ya podrá saber si es que pasa o no el año. Recuerde, para aprobar una materia usted necesita un mínimo de 7 sobre 10 por cada materia, ¿ya? No en el promedio general. De pronto alguien va a decir, no, es que yo tengo más de 7 en el promedio, pero en matemáticas y física no ajustar. Por lo tanto, ya paso. No, usted tiene que ajustar mínimo 7 sobre 10 por cada materia para que usted pueda, a su vez, aprobar el tercero de bachillerato. Si alguien no ajusta el 7 y tiene una nota entre 5 y 6.99, se queda al supletorio. Si alguien tiene menos de 5 en una materia, se queda al remedial y pues, con mucha tristeza, les digo que ya no se van a graduar con el primer grupo de compañeros. Ojalá eso no pase. Ojalá eso no pase con ustedes y puedan ya en los supletorios pasar y graduarse con sus compañeros. Bien, aquí he puesto de rojo esta titulación de exonerados, ¿a qué se refiere? Aquellos estudiantes que obtengan un promedio ponderado de 9 sobre 10 como mínimo o mayor a eso, ya no harán el proyecto de grado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde se sacan esas notas? Desde el octavo hasta el tercero de bachillerato. Es decir, se suman todas esas notas y se saca un promedio y el que tenga 9 o superior a ese promedio, ya no realizará el proyecto de grado, ¿sí? Entonces, eso como premio al esfuerzo de aquellos estudiantes que se han dedicado desde el octavo de básica. Entonces, ellos prácticamente, podríamos decir que el día 22 de enero, cuando hayan sido notificados oficialmente, firmado por el señor rector, se sabrá que chicos no tienen que realizar el proyecto, ¿sí? Y ya podemos decir que estarían simplemente esperando su programa de graduación. Y para aquellos que no han sido beneficiados de aquello, pues obviamente tendrán que realizar su proyecto. El proyecto de grado, ustedes tienen que hacer aprobar primerito el tema. Ya más adelante les voy a explicar sobre qué temas nomás ustedes pueden trabajar en su proyecto. Entonces, hasta el 24 de enero deben ustedes hacer aprobar su tema, ¿ya? Mediante un mensaje al WhatsApp de secretaria. Es decir, este es mi tema, por favor, ¿estará bien o no estará bien? Nosotros le sugerimos, le cambiamos o le aprobamos. Una vez que tenga la aprobación, le designaremos un docente para que él sea su guía y pueda asesorarle en el desarrollo. Entonces, hasta el 24 de enero, todos, todos, independientemente si se quedaron al supletorio, al remedial o al de gracia, todos tienen que hacer aprobar su proyecto de grado. No porque alguien va a decir, no, es que yo me quedé al remedial, yo ya no hago el proyecto, haré después. No, todos tienen que hacer el proyecto de grado porque hay fecha para eso. Luego, aquellos estudiantes se quedaron al supletorio del 31 de enero al 6 de febrero deberán rendir estas evaluaciones. Obviamente, con el objetivo de poder aprobar aquellas materias que no han ajustado el mínimo de ciertas obrerías. Posterior a eso, ya una vez que han dado los supletorios, desde el 24 de enero hasta el 18 de febrero, ustedes tendrán el asesoramiento respectivo por cada uno de los docentes que han sido designados para sus proyectos de grado. Aquí tenemos más o menos unos 12 profesores quienes estarán a cargo del asesoramiento de sus proyectos. Ellos les corregirán la redacción que ustedes o la investigación que ustedes han realizado. Ellos no es que les van a dar la cien. Ojo, mucho cuidado. Ellos simplemente les asesorarán y corregirán la investigación que ustedes están realizando. Una vez que usted haya recibido el asesoramiento del docente hasta el 18 de febrero y que el docente le diga ya su proyecto está listo para entregar, usted puede hacerlo máximo hasta el 21 de febrero. Allí lo debe entregar en una carpetita de cartón, ¿ya? Obviamente, con su respectiva carátula ya hay un modelo para eso. Usted debe entregarlo en las oficinas hasta el 21 de febrero. Máximo hasta esa fecha. Verán que dice hasta. Y ese hasta significa que usted sí lo puede entregar antes en caso de que ya lo termine. Pero no puede venir el 22 de febrero a decir, profe, aquí está mi proyecto. No, no lo vamos a recibir porque la siguiente actividad que tenemos es que una comisión se reúne, ¿sí? Y empieza a calificar. Tenemos tres días para calificar alrededor de 220 proyectos. Entonces, eso va a ser realmente una locura y no podemos estar ya recibiendo. Entonces, del 22 al 25 de febrero se recibe, vamos a hacer la calificación de esos proyectos. Ojo que para la entrega, que es el 21 de febrero, usted ya no debe mantener deudas con la institución. Es decir, todas las pensiones tienen que estar canceladas y asimismo la participación estudiantil cumplida en sus 200 dólares. ¿Ya? Señor rector, ya les había manifestado algo, una actividad que tienen que cumplir que ya luego iremos concretando. Posterior a eso, una vez que se califique los proyectos, igual usted tiene que tener una nota mínimo de 7 sobre 10 en su proyecto. ¿Ya? Y aquel estudiante que no ajusta esa nota se quedará a un supletorio de grado. Ese supletorio significa que usted volverá a corregir aquellas observaciones que el docente le haya, que la comisión haya establecido a su proyecto de grado, los corregirá y entregará y nuevamente se calificará a ver si es que ya usted ajusta el mínimo de 7 sobre 10. Posterior a eso, sí, del 1 al 13 de marzo lo van a realizar ese, esa corrección que se llama supletorio de grado y obviamente lo entregará en este plazo. Se plantea como posibilidad, sí, la graduación del 25 al 27 de marzo. Entre estas fechas va a ser el programa de graduación, que ya luego conversarán con los presidentes de Cusco para ver dónde, cómo y cuándo se va a realizar. ¿Sí? Ojo, que también dependemos mucho del comportamiento del virus y de las disposiciones que venga desde planta central. ¿Sí? Así es que aún no podemos decir si el programa es presencial, virtual, por grupos, no sé, todo depende de cómo se vaya comportando el virus. Los remediales, para aquellos estudiantes que tuvieron una nota menos de 5 o no aprobaron el supletorio, se quedan a remediar y ellos tendrán que dar sus evaluaciones del 23 y 24 de abril. Y qué pena, como ustedes pueden ver, estos chicos ya no se graduaron con el primer grupo que lo hicieron ya hasta el 27 de marzo. Entonces, chicos, luego de dar los remediales o el examen de gracia que se da hasta el 30 de abril, deberán esperar a su programa de graduación con los chicos que se gradúan en el mes de julio, si es que deciden participar. Entonces, hasta aquí, finalizaríamos las actividades con ustedes, ya con los remediales y programa de graduación. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a pausar. Ah, perdón. ¿Sí? Bien. Lo que ustedes deben hacer entonces y lo que plantea el Ministerio de Educación para este año es que ustedes deben realizar una producción académica integradora. Esto es interesante porque hasta el año anterior lo que se hacía era simplemente una investigación y eso se debía, bajo ciertos parámetros, entregar en la oficina y eso era todo, ¿no? Pero para este año lo que plantea el Ministerio de Educación es que usted, como estudiante, a través de una problemática identificada en su sector, en su barrio, en su familia, en su comunidad, incluso en su empresa, esa necesidad usted la pueda solucionar a través de la investigación. Pero esa investigación o esa solución no va solo de teoría, sino también de práctica. Y esta práctica la debe usted integrar mínimo con dos materias o más. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, se me ocurre que el señor Ochoa, que está en Quito, y él se dedica a lo que es guardias, a lo que es el tema de guardias, ¿no? Y él dice, sabe que yo he logrado identificar que en mi empresa uno de los principales problemas es el poco adiestramiento que existe en el manejo de las armas no letales, ¿ya? Entonces, para eso él plantea una solución que se debe dar mayor capacitación, se debe a lo mejor actualizar las armas o se debe buscar un personal capacitado en el área que obviamente capacite de mejor manera a todas las personas que aspiran o están dentro de esa área laboral. Entonces, para eso él va a tener que hacer un poco de investigación, ¿no es cierto? Y se tendrá que remitir, por ejemplo, a archivos o a la historia. Es decir, desde cuándo aparecieron las armas, por qué se utilizan las armas, qué beneficios trae para la sociedad, cuáles son los conflictos de poder utilizar esas armas, qué restricciones existen, cuál es la normativa que se utiliza o, perdón, la normativa vigente para la utilización de un arma. Entonces, el joven, ¿qué está haciendo ahí? Está integrando la historia, ¿no es cierto?, la materia de historia con literatura. Literatura va a ir de cajón en todos los proyectos porque se trata de investigación y de redacción. Pero el señor está haciendo historia. Ahora, quizás él va un poquito más allá y dice, no, yo quiero demostrar el tiempo de que tarda un proyectil, ¿no es cierto?, cuando se lanza o parte desde un, no sé, se me ocurre, ya en la física, ustedes utilizan un poquito más el término, cuando no tiene aceleración, ya se me ocurre, por ejemplo. Entonces, él incluso ya utiliza la física, utiliza números, ¿ya? De eso se trata entonces un proyecto de producción, una producción académica integradora. Que en el desarrollo de su proyecto usted pueda vincular otras materias, cualquiera de las que usted está estudiando. Ya les puse un ejemplo de que puede ser mediante la historia, pueden hacerlo con física, pueden hacerlo con inglés incluso. Alguien dice, sabe que yo voy a hacer una investigación del tal tema, pero a mí me apasiona el inglés y quiero demostrar lo que sí sé, entonces yo voy a hacerlo en inglés, ¿sí? Y, entonces, redactará todo su proyecto en inglés, obviamente luego tendrá que estar la traducción también tras de él, ¿no es cierto? Entonces, está integrando con el inglés. Alguien dice, yo voy a hacer con la química. Sabe que he identificado que uno de los temas que me llamó la atención dentro de la química son ciertos productos que se pueden utilizar para la elaboración de un jabón, se me ocurre, ¿ya? Pero que este jabón puede ser utilizado por los integrantes de una familia porque esto abarataría el costo de la compra de un jabón, ¿ya? Entonces, ahí obviamente el redactará qué elementos químicos utiliza, cuál es el proceso para poder hacer ese elemento del jabón. Alguien dice, no, oiga, sabe que a mí me llama la atención el tema de la destilación. Y alguien puede hacer un proceso de cómo destilar alcohol, ¿sí? Obviamente tendrá que construir su pequeña maquinita o alquilar para el proceso de destilación y obviamente el producto final será lo que él mismo se ha propuesto. Destilar un alcohol con sabor A, uva, con ciertos grados de alcohol, no sé. Ya ustedes dentro de la química conocen un poco más los términos adecuados para poder presentar su proyecto. De eso se trata entonces esta producción académica integradora, es que usted pueda seleccionar un tema en donde usted pueda aplicar dos o más materias de su interés, que le llame la atención, ¿ya? No es que usted va a redactar porque ya, no. Pues tiene que tener un cierto interés usted en una de las materias que más le guste. Unos harán por matemáticas, por física, otros harán por química, otros harán por inglés, otros harán por literatura, otros harán por la biología. Y así dicen, sabe que a mí me llamó mucho la atención ese tema y yo pienso que sí puedo realizarse, ¿ya? Entonces, de eso se trata la producción académica integradora, integrar otras materias que sean del interés de usted. Aquí mismo dice, la producción académica es cuando se involucra en su elaboración un conjunto de diversos elementos curriculares de todos los que evidencian el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, comprensión del texto, así como habilidades socioemocionales del instrumento. Ya una vez que nosotros vinculamos las materias en esta producción académica, lo que estamos buscando es que la permanencia de ustedes en el bachillerato, los que están desde octavo, haya servido de algo. Pero es para que usted solo se gradúe ya. Lo queremos nosotros buscar que usted, mediante una exposición de su proyecto, se logre demostrar cuánto sabe de física, cuánto sabe de química, qué le sirvió de literatura, qué le sirvió de inglés, ¿sí? Y obviamente para esto hay formas de presentación que ya más adelante les voy a explicar. Por lo pronto usted tiene que, de cajón, ya saber que su proyecto se trata de integrar dos materias como mínimo y se pueden integrar más que mejor, ¿sí? Bien. Para esto, algunas orientaciones pedagógicas, ¿sí? Como les había dicho, este examen de grado que antes se lo hacía, ahora se llama producción productiva, de su proyecto de grado, lo que busca es desarrollar ciertas habilidades cognitivas a través de procedimientos sociales y obviamente utilizando también la técnica. Para la realización de la producción académica, ¿no es cierto?, cada estudiante deberá considerar un mínimo de dos asignaturas que ya les había manifestado y son más, mejor. Habla del tronco común. ¿Cuál es el tronco común? Son todas las materias que ustedes están viendo ahora en tercero de bachillerato. Por eso les hablaba que ustedes pueden ir por historia, biología, química, inglés, incluso matemáticas, ¿sí? Y vincular a aquello. ¿Sí? Alguien dice, por ejemplo, mi tema va a ser el tiempo en que se demora transportarse un bus que pase a las siete y media de la mañana hasta tal lugar, ¿no es cierto? Dentro de ese recorrido, dentro de ese recorrido, ¿qué variables puede considerar? El tiempo, cuántas paradas existen, tal vez la población que existe, porque sabemos que después de eso el bus se puede mover más rápido o menor, el tráfico. Entonces, todo eso son variables que luego, mediante un cálculo matemático, les puede ayudar a determinar a qué cierta hora debe llegar el bus a tal lado, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces, de eso se trata de que ustedes puedan vincular algunas otras materias obviamente con un tema o un proyecto que sea de su interés. Pero esto usted no es que va a plantear nomás cualquier tema, usted puede plantear lo que usted desee. Para esto, usted tiene a su disposición cinco ámbitos sobre los cuales puede plantear su tema. Tenemos la convivencia, cuidado de la naturaleza, los derechos humanos, la democracia y las enfermedades y el cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, alguien me dice, profe, yo quiero hacer mi producción académica de los derechos humanos, ¿sí? Pero de los derechos humanos yo voy a investigar la vulneración de los derechos hacia la mujer rural de la parroquia Turi. Sabemos hoy en día que se dio por Turi algunas muertes, acabamos de ver nomás de una madre de familia que se suicidó y también mató a los hijos. En Turi también hubo dos chicos que estuvieron desaparecidos y luego se les encontró muertos por cajas. Entonces, alguien dice, algo está pasando, alguna problemática existe en Turi, entonces a lo mejor yo voy a investigar sobre eso, sobre los derechos humanos, ¿ya? Puede ser, como les dije, la vulneración de derechos a la mujer rural, de los derechos humanos también podemos hablar el acceso al internet ahora que los chicos están estudiando, muchos de ellos no han podido estudiar porque no existe el internet, ellos tienen derecho a la educación, son derechos humanos y así alguna otra problemática que usted logre identificar en su zona o sector que esté relacionado con uno de estos años. alguien dice, yo quiero hacer sobre la democracia, ¿sí? La importancia de la participación de líderes comunitarios para el desarrollo de mi parroquia, ¿ya? O alguien dice, quiero hacer sobre el cuidado de la naturaleza, he visto que hay ciertas quebradas que están muy descuidadas y que amerita una intervención urgente por parte del GAD parroquial. alguien vive por el valle y quiere hacer un estudio sobre el impacto ambiental por la presencia del revierno sanitario de Pichicay, ¿sí? Y así muchos temas que pueden estar dentro de estos cinco ámbitos. Entonces, por eso es importante que usted primero identifique una problemática que sea de su sector y que despiece el interés de usted y obviamente que a eso le pueda usted vincular otra materia más para que usted pueda presentar una buena producción a calentro. ¿Ya? Si usted tiene cinco ámbitos para poder definir su tema y una vez que usted escoja eso, luego usted va a tener que decidir cómo vamos a presentar eso. Hay dos formas de presentar. Uno, aquellas, o entonces, lo primero que debemos hacer es escoger un tema, ¿no es cierto? Si ya tengo muy bien delimitado mi tema, ojo, se les pide delimitación porque no es que pueden ustedes decir, profe, yo voy a hacer sobre los, la violencia hacia la mujer en todo el Ecuador. No, no, es muy amplio el tema, ¿sí? Usted tiene que delimitar. Si usted quiere decir de la violencia sea la mujer, lo hace en su parroquia, lo hace en su sector máximo hasta el nivel cantonal, pero usted me dice en todo el Ecuador es muy amplio el objeto de estudio, sobre todo porque usted no puede decir que lo que pasa en Turi también pasa en el Valle. Pueden ser dos realidades muy diferentes, ¿cierto? Hay muchas aristas ahí que pueden cambiar el objeto de la, los resultados de la investigación. Entonces, usted, una vez que elige su tema, también tiene que pensar cómo lo va a presentar y para esto hay dos formas. Uno, la forma descriptiva. Los que elijan hacer de forma, presentar su proyecto de forma descriptiva, están asumiendo que van a hacer una investigación a través de un tipo, de tipo monografía o de tipo ensayo. aquel estudiante que quiera hacer de forma expositiva, es decir, sabe que yo voy a hacer mi producción académica a través del material audiovisual. ¿A qué me refiero con esto? Que usted, mediante la presentación de un video, ¿sí? Va usted a explicar los procesos que intervienen en la producción académica. Ya me ocurre. Alguien vive por un sector en donde existe minería, ¿ya? Entonces, va a firmar todos los procesos que se deben pasar hasta conseguir el producto final que es el oro o cualquier otro tipo de metal que se esté explotando. Firmará el campo donde se está haciendo la explotación minera, las maquinarias que utilizan para eso, el proceso tal vez de producción de ese mineral, cuántas horas debe pasar, qué químicos se utilizan, ¿no es cierto? Todo esto, él filma y luego lo va juntando y lo va demostrando ya sea con lechas o el mismo chico va hablando y va a explicar. Ya, eso lo puede decir mediante material audiovisual. Alguien dice yo quiero hacer una producción artesanal. Alguien de aquí, por ejemplo, es panadero y dice, ¿sabe qué? Yo he identificado y que ya una vez que he aprendido en química que se puede utilizar ciertos productos para poder mejorar o tener una mejor presentación de mi pan porque yo puedo utilizar este producto químico que me ayuda a tener un mejor rendimiento del pan y obviamente esto ayudará al cuidado de la salud o puedo aumentar mis ventas, ¿sí? Entonces, lo puede hacer, presentará el pan y obviamente con todo el proceso que ha pasado y lo presentará. Alguien quiere hacer una maqueta, ¿sí? Lo puede hacer en la cual logre demostrar todos los elementos de esa maqueta y cuál es su función, ¿ya? Entonces, hay dos maneras de hacer. De forma descriptiva que es netamente redacción o lo puede hacer de forma expositiva utilizando material audiovisual si lo quiere hacer de forma artesanal o si no, también utilizando maqueta. Una vez que usted haya decidido cómo lo va a presentar, hay condiciones también para cada una de ellos. Los que utilicen la forma descriptiva obviamente lo van a tener que redactar ya más adelante les voy a dar qué pasos intervienen aquí pero lo tienen que hacer máximo con tres mil quinientas palabras. Toda esta redacción lo deben hacer respetando las normas APA séptima edición, ¿ya? Entonces, para eso usted tendrá que investigar cómo es la citación correcta, los despaciados, el tipo de brecha, aunque los documentos que les vamos a investigar en los formatos ya está establecido aquí. De tal manera que usted solo se dedique a la redacción pero lo tiene que hacer en máximo tres mil quinientas palabras. Alguien va a decir bueno, entonces, como dice tres máximo tres mil quinientos yo lo voy a hacer tres mil. No, está muy poco. Tiene que al menos ya digamos que tres mil cuatrocientos cincuenta que cincuenta palabritas le faltó ya tres mil porque son tres mil quinientos, ¿sí? Entonces, esto lo debe hacer la persona que escoja la forma descriptiva. Pero alguien dice no, sabe que yo no quiero redactar mucho, yo quiero realmente mediante un video voy a hacer todas mis pero en el video vuelvo y repito no es que usted va a leer lo que usted tiene redactado, no, en el video va los procesos que han intervenido, ¿sí? para usted poder prestigiar su producción académica. Aparte de eso, usted tiene que hacer un informe, ojo, no es lo mismo hacer un ensayo que un informe, ¿ya? En el informe usted va a hacer, ¿qué tiene el informe? Tiene introducción, desarrollo, un apéndice y conclusión, nada más. Entonces, ese informe usted lo redacta obviamente explicando todo el proceso que usted lo ha hecho dentro de su producción audiovisual y tiene máximo dos mil quinientos palabras, ¿sí? Entonces es más poco que el diálogo. Pero, ¿por qué es más poco? Porque esta otra persona hizo material audiovisual o hizo una maqueta o hizo mediante una producción artesanal, ¿sí? Serían dos cosas que tenía que presentar y la que escojan de forma expositiva y una cosa que tenía, el que va a escoger la forma descriptiva, pero, obviamente, es un poco más de investigación y demás palabras. Entonces, aquella persona que escoja la producción en la forma descriptiva debe cumplir estos trece pasos, ¿ya? Doce pasos. Va a introducción, antecedentes, la presentación del problema, la justificación, objetivo general, el marco conceptual, el metodológico, los resultados, el análisis, las conclusiones, las recomendaciones y, obviamente, las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, todos estos diez, doce pasos debe cumplir la persona que va a optar por la forma descriptiva, ¿sí? En cambio, la persona que escogió la forma expositiva simplemente hace cuatro pasos, introducción, desarrollo, el apéndice y las conclusiones. Para cada uno de ellos ya hay un formato establecido que, obviamente, les vamos a pasar a sus grupos para que usted, dependiendo de cuál haya decidido, pueda escoger el formato correcto. También existen opciones, ¿no? Es decir, no es que les estamos obligando a que todo hagan en computadora, porque de pronto hay estudiantes que no tienen los recursos como para tener una computadora en casa o estar mucho tiempo en los cibers redactando. lo pueden hacer de forma escrita en a mano, ¿sí? En hojitas a cuatro. Su extensión es de máximo doce páginas, pero asimismo tendrá que cumplir todos estos pasos, dice el profe. Yo voy a hacer de forma descriptiva, pero no tengo computadora, voy a hacer a mano, ¿listo? Haga a mano, pero tiene que tener todos estos doce puntos, ¿sí? A mano. Y lo debe hacer máximo en doce páginas. Para aquellas personas que van a hacer de forma en Word, redactado, estas son las condiciones que tienen que cumplirse, su máximo hasta diez páginas. Pero todo esto ya está configurado. Sí, nosotros ya tenemos un modelo en la cual va el tipo de lecha, los espaciados, los márgenes y las sangrías que usted debe tener en su documento. ¿Ya? Eso ya va configurado de tal manera que usted no tenga que estar ahí buscando ni investigar. Entonces, como les había dicho, los que hagan en Word a computador, máximo entre ocho y diez páginas. No les va a tomar más, ¿sí? Como pueden ver, no es una investigación grandísima, sino más bien lo que se busca es vincular otras materias con su proyecto productivo. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones sobre las cuales ustedes deben cumplir para presentar su proyecto productivo. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta aquí doy paso a la ronda de preguntas. Así mismo, levante la manito y luego vamos a responder. Ya, voy a poner en pausa para que de esta manera podáis ir a... que de esta manera se va a tener en la ronda de 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 la ronda